Este bloque es auspiciado por B-Win. Casino Puerto Madero. Comenzamos el segundo bloque de Poker Sports News con más información del ámbito local. Y es que como muchos ya saben, el último fin de semana se llevó a cabo la quinta y última etapa de la Fall Cup. Este circuito de torneos de otoño en el City Center de Rosario. Como en las cuatro ediciones anteriores, la convocatoria fue bastante buena. Y para la gran final se anotaron 353 jugadores repartidos en dos turnos en el día sábado. Entre los jugadores más destacados que se dieron cita estuvieron Leo Pelucasome, Fabián Turk, Matías Rusi y Luciano Yurcicín. La bolsa de premios del torneo alcanzó los 450 mil pesos argentinos que se repartieron entre los mejores 36 clasificados. Pero el premio máximo se lo llevó Martín Sallenabe, quien se quedó con el primer puesto al superar a Matías Rusi, logrando embolsar casi 123 mil pesos argentinos. Rusi, por su parte, se hizo acreedor a algo menos de 61 mil pesos argentinos por su runner-up. El podio lo completó Guillermo Montenegro con un premio de casi 31 mil pesos. En la última mano del torneo, Sallenabe fue all-in con un par de damas, dama de picas y dama de trébol. Rusi pagó, poniendo su torneo en riesgo con as de tréboles y 10 de corazones. Pero el flop trajo un 10 y ni el turn ni el river siguieron mejorando la mano, dándole así la victoria a Sallenabe con un par de damas. La clasificación de la gran final de la Fall Cup terminó de la siguiente manera. Primer puesto Martín Sallenabe, segundo lugar para Matías Rusi, tercer puesto Guillermo Montenegro, cuarto lugar para Gabriel Tuñón, quinto puesto Aníbal Celco. Esta fue la última fecha y la gran final de esta edición de la Fall Cup, pero como siempre, se jugó también una nueva edición del Rosario High. Allí, Fernando Carran se adjudicó la primera posición, haciéndose acreedor a un premio de algo más de 30 mil pesos argentinos. Seguimos aquí en Poker Sports News con más información. En este caso, estamos en comunicación telefónica con Federico Allen, gerente de marketing del Casino Santa Fe. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola Coco, ¿cómo estás por ahí? ¿Bien? Muy bien. Bueno, queríamos hablar un poco sobre todas las ofertas de juego que tiene el Casino Santa Fe. Recientemente hubo un nuevo torneo del Big Fish, también Poker Queens, High Roller. Una oferta más que variada. Sí, la verdad que sí, estamos tratando de tener semanas muy activas de Poker, ya lo vinimos haciendo hace algunos meses atrás. Bueno, como comentabas, la semana pasada tuvimos un Poker Fish, es un torneo que, bueno, estamos tratando de captar gente que está incursionando en esta modalidad de Texas Hold'em. Sale 120 pesos, bueno, tuvimos 240 inscriptos. La verdad que muy conformes con los resultados, estamos prácticamente colmando los cupos. El día martes tuvimos el Big Fish, que sale 220 pesos. Una alternativa es para jugadores que tienen un poquito, un bankroll un poco más alto. Bueno, llegamos a los 200 inscriptos. Bueno, el día miércoles tuvimos Poker Queens, que es una movida comercial, más que nada, es lo que apuntamos. Es darle un poco de color y vida a nuestros torneos. Y también tuvimos el High Roller. Y bueno, culminando esta semana de Poker, como comentabas, estamos con la etapa del Santa Fe Poker Tour, acá en el Casino de Santa Fe. El Tour que llegamos de manera conjunta con la gente socia de Casino Melincuena. Claro, clarísimo. Además, se entiende también como una oferta pedagógica, si se quiere, al ir incorporando a los jugadores de pequeño bankroll en torneos para ellos. Y ir subiendo a medida que vayan agarrando experiencia y, por supuesto, ganando torneos. Exacto. La verdad que yo, para mí, es algo nuevo. Nosotros apuntamos incluso a armar algún ciclo de conferencias, de escuelas, de póker, acá en algún momento, como para que se acerque ese tipo de gente, porque no tenemos duda que ese tipo de jugadores van a ser los que van a estar jugando los grandes torneos. No solo acá en Santa Fe, sino en el país. Clarísimo. Ahora sí, pasamos al Santa Fe Poker Tour, una nueva fecha. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la expectativa para este torneo? Mira, la expectativa que estamos teniendo, estamos teniendo etapas de un promedio de 120 jugadores. La verdad que muy, muy conforme con eso, porque creemos que la estructura, sobre todo, siempre hablando de la estructura y los dealers, que creemos que son de las mejores del país, acá realmente se juega póker en serio. Creo que es algo que nos valora mucho y, sobre todo, haciendo un fuerte hincapié en lo que es el servicio, también, tanto de Casino Santa Fe como de Casino Melincueno. Bien, justamente para ir finalizando, dos preguntas. Primero, ¿cómo sigue el programa de aquí en adelante de torneos de Casino Santa Fe? Y, por supuesto, ¿cómo se proyecta para más adelante el Santa Fe Poker Tour, conjuntamente con Casino Melincueno? Mira, te respondo por partes. Respecto a la primera, nosotros estamos finalizando ahora el Santa Fe Poker Tour, cerrando lo que es el mes de julio en lo que respecta a torneos. En el mes de agosto arrancamos fuertemente con un high roller el día 4 y el 5 tenemos el super satélite de nuestro torneo aniversario, tercer aniversario del Casino Santa Fe, que el torneo se va a llevar a cabo el día 6 y 7 de agosto, con un buy-in de 3.300 pesos en modalidad free south, donde el Casino asegura un auto cero kilómetros. Y respecto al Santa Fe Poker Tour, bueno, las expectativas creo que hemos ido de menos a más. Estamos culminando, estamos cerrando unos paquetes para que los ganadores del ranking puedan hacer un viaje, seguramente ese viaje va a ser al Casino de Barcelona, que es socio nuestro también. Y culminando el año con las mejores expectativas, creo que somos un circuito muy amigable, donde la mayoría de la gente se conoce. Creo que somos, siempre digo lo mismo, somos una gran familia. Y bueno, como te anticipé, creo que hay un muy buen nivel de póker, dado que la estructura lo permite muchísimo. Perfecto. Muchísimas gracias, Federico, por esta comunicación y por supuesto que sigan los éxitos en este Casino Santa Fe, que tiene la oferta más variada para todo tipo de jugador. Bueno, muchísimas gracias, un saludo grande para ustedes y las puertas del Casino Santa Fe están abiertas. Perfecto. Muchísimas gracias, Federico. Será hasta entonces. Por favor, un saludo. Seguimos aquí en Póker Sports News con más información. Este bloque fue auspiciado por B-Win. Casino Puerto Madero. Ahora en Póker Sports News, momento de agenda anticipando los torneos más importantes para los próximos días. El 25 de julio se llevará a cabo una nueva fecha de la Madero Master Cup en el Casino de Puerto Madero en Buenos Aires. El Bain es de 4 mil pesos argentinos. El 29 de julio se disputará el Asian Pacific Poker Tour Melbourne en Australia. El costo de inscripción es de 5 mil dólares australianos. Y el 29 de julio también, pero en Punta del Este, Uruguay, se llevará a cabo una nueva fecha del Conrad Poker Tour. El Bain es de mil dólares. Finalizamos un nuevo bloque aquí en Póker Sports News. Pausa y enseguida volvemos con más información.